hola cómo estás querido emprendedor en este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes agregar saldo a tu cuenta de paypal ya sea para que puedas comprar o que puedas enviar dinero a cualquier persona en este caso utilizaremos la plataforma de airtm para agregar de airtm a tu cuenta de paypal los pasos son muy sencillos y lo vamos a hacer en un instante principalmente este fondeo o estos fondeos que se van a realizar desde airtm a la cuenta de paypal es para que vayas creando o generando tu historial de pagos recibidos para qué es esto si es que abriste por primera vez tu cuenta de paypal tienes que sí o sí tener pagos o ventas mínimo para que paypal ya no catalogue tu cuenta como una cuenta sospechosa es por eso que a continuación te voy a enseñar cómo hacer estos fondeos o cómo hacer este fondeo para que ya tú solo puedas empezar a generar tu historial en paypal y puedas comenzar a utilizar tu cuenta sin restricciones y sin bloqueo muy bien para que veas tengo ahorita actualmente mi paypal 10,34 dólares ok si tú no tienes ahorita tu cuenta de airtm te dejo un vídeo aquí arriba donde te explico paso a paso cómo puedes crear tu cuenta desde cero hasta realizar una verificación de la cuenta es muy sencillo y lo puedes hacer en unos segundos igualmente te enseño a cómo puedes fondear saldo de tu cuenta bancaria hasta airtm y desde airtm llevarlo a tu cuenta de paypal aquí en este paso para hacerlo más simplificado nosotros ya tenemos un saldo de 4,67 dólares en la cuenta de airtm lo que procede es que realicemos el fondeo a la cuenta de paypal es decir que enviemos dinero de aquí hacia la cuenta de paypal para hacer eso se dirigimos al apartado izquierdo y se dirigimos donde dice retirar fondos una vez estando aquí pueden buscar ustedes el método de pago donde diga paypal si van a realizar un fondeo a su cuenta de paypal de más de 15 dólares deben colocar este pero si quieren hacerlo de 15 dólares para abajo van a van a seleccionar este como yo voy a hacer de 15 dólares para abajo voy a seleccionar esta opción y estas son las comisiones que me van a cobrar muy bien airtm les va a pedir cuántos fondos quieren enviar a su cuenta de paypal ustedes pueden poner la cantidad que más gusten en este caso yo solamente necesito 1,45 dólares y en mi cuenta de paypal voy a recibir 1,14 dólares aquí un paso muy importante es que su cuenta o correo de paypal debe ser el mismo que están eligiendo o están colocando en airtm si colocan un correo diferente no les va a hacer y no van a poder realizar esta operación ok una vez dicho eso se desplazamos para abajo una vez que ya verificaron la cantidad que quieren recibir vamos a colocar en continuar aquí les va a mostrar a ustedes su correo que tienen asociado les va a decir que el correo que tienen aquí en airtm tiene que ser el mismo que está en el de paypal colocamos en enviar solicitud cuando coloquen en enviar les va a aparecer este mensajito que está buscando un cajero el cual realice esta operación vámonos al vámonos a nuestra cuenta de paypal como un bonus les voy a explicar cómo pueden ustedes cambiar su correo de paypal si es que colocaron otro por error en su cuenta de airtm para este caso para adicionar una cuenta secundaria paypal deben ir donde dice el correo electrónico y le deben colocar en actualizar aquí les va a aparecer su correo un solo correo el que tienen para adicionar uno más simplemente le colocan aquí en el signo de más ustedes aquí ya adicionan el correo electrónico que está asociado a airtm en el caso que no sea igual y simplemente le deben dar en agregar correo electrónico de esta manera ustedes ya tienen el mismo correo vinculado cuando ya lo tengan editado les va a aparecer seguramente aquí el segundo correo ustedes deben darle en editar y deben tiquear esta opción que dice convertir este correo en principal esto también les va a servir cuando quieran hacerles pagos a ustedes simplemente les tienen que dar este correo y el pago directamente va a llegar a esta cuenta paypal el cual tienen enlazado los dos correos muy bien ya estamos en airtm como ven ya me salió un chat aquí me está preguntando si me enviará directo o me haré alguna o le haría alguna factura le dije que me envíe directo porque sólo son 1,45 dólares bueno he actualizado mi cuenta y aquí ya me han agregado este importe de 1,14 dólares vamos a desplazarnos para abajo y como ven ahí esta persona ya me envió esa cantidad correspondiente a la que tenía yo que recibir deben verificar siempre que la misma cantidad que envió debe ser la misma para que ustedes pongan en confirmar transferencia para confirmar la transferencia se desplazamos para abajo y colocamos en confirmar recibido colocan el recibido de la cantidad correcta y colocan en confirmar de esta manera hemos confirmado la transacción aquí le podemos dar cinco estrellas a esta persona y ya nos dirigimos netamente a paypal si ustedes hacen los cálculos el saldo corresponde a la transacción que se está realizando bueno como pueden ver aumenta un poquito el saldo tenía que hacer otra transacción igual de aire tiempo para realizar una compra aire tiempo a tu cuenta de paypal obviamente puedes utilizar cualquier otra manera pero la plataforma que menos comisión te cobra sería la de la de airtm te dejo todos los links para que te registres aquí abajo y puedes utilizar paypal para que vayas aumentando tus transacciones y de esta manera ya no te catalogue como una cuenta sospechosa y bueno estimado emprendedor espero que hayas aprendido si tienes cualquier duda recuerda que estoy comentando que estoy respondiendo a todos los comentarios que hayan y no olvides dejar tu like suscribirte si te gustó para más contenido nos vemos en otro vídeo conmigo adiós